Isabel y María están preguntando así, ¿cómo funcionan situaciones competitivas como concursos, juegos, elecciones? ¿Es cuestión de quién está más alineado con la victoria? Nosotros ya hemos dicho antes y vamos a repetir, ninguna competición tiene una frecuencia elevada, ninguna. Porque siempre existe la dualidad dentro de la competición, para ganar el otro tiene que perder, para ganar otro tienes que perder. Entonces existe la competición solamente en el mundo dual, fuera del mundo dual la competición es incomprensible, porque nadie que está fuera del mundo dual quiere que el otro pierda, de ninguna manera. Entonces, la dualidad fabrica o da alas a la competición. Entonces, ella por sí sola no consigue tener una frecuencia elevada, la competición, aunque sea la más leal que ustedes puedan imaginar, una competición donde el otro no engaña, donde el que gana, donde el que gana, no es que quede tan distante ni emocionalmente ni mentalmente de aquel que no ganó. Más de cualquier manera, por sí sola no tiene una frecuencia elevada, ninguna competencia, ni siquiera las elecciones. Entonces, lo que sucede es que, como la competición no tiene una frecuencia elevada, todo lo que gira alrededor de ella tampoco tiene. Y eso no quiero decir que sea, por ejemplo, una competición de niños en el jardín de infancia. Están compitiendo para ver cuál es el diseño más bonito. Incluso allí va a tener niño riendo y va a tener niño que va a estar llorando. Entonces, el nivel de frecuencia no consigue ser elevado. Ya cuando tiene una fiesta de niños y todas ellas que están jugando y divirtiéndose, el nivel frecuencial es mucho más elevado que en el día de la competición. Entonces, las personas, cuando se involucran mucho en una competición, como por ejemplo, elecciones, torneos de fútbol, de deportes, cuando ellas se involucran demasiado, ellas entran en esta frecuencia dual. Ellas empiezan a vivir bajo esa dualidad. Entonces, si está todo bien, aquella persona está feliz. Si no está, aquella persona está triste. Por esto, muchas personas pelean por su equipo o defienden las ideas del político al cual ellas tienen como mejor. Pero en realidad, lo que está sucediendo es simplemente un alimento para la dualidad. Porque no necesitaba ser de esa forma. Solo es así porque la gente está alimentando. Alimentando a partir del momento en que las personas van a empezar a entender lo que la competencia por sí sola es algo que no puede tener una frecuencia más elevada. Y dejar de competir, como por ejemplo, estoy jugando simplemente por jugar. No necesito marcar. Estoy jugando tenis, estoy jugando volei, estoy jugando basquete con esta persona. No necesito marcar. Yo simplemente estoy haciendo un ejercicio físico junto a esta persona. Y nosotros nos estamos divirtiendo. No importa quién vence, quién hace más números, no importa quién hizo menos, no importa. Nos estamos divirtiendo. Solo esto. Seguramente no se pierde amigo, seguramente no se crean desavencias, seguramente no se crea una especie de... Yo estoy seguro y él está equivocando, como sucede muchas veces en el fútbol, por ejemplo. Una persona es enemiga simplemente porque hincha para un equipo diferente. Yo hincho para mi equipo y él está equivocado porque hincha para su equipo. No existe una conciencia más expandida que dice, pero si yo hincho para el equipo que quiero, ¿por qué él no puede hinchar para el equipo que él quiere? La conciencia no está expandida. La competición, ella cierra la conciencia. Y esto también es claro, por ejemplo, cuando la gente está defendiendo a sus candidatos. ¿Por qué es que yo tengo que defender a las ideas que ni siquiera son mías? Son de mi candidato, pero no son mías. Yo creo en lo que él está diciendo, pero las ideas no son mías. No son mías. ¿Yo acredito en lo que él está diciendo, pero las ideas no son mías? Porque la conciencia está se encogiendo en vez de estar expandiendo. Ella no puede entender que, todo bien, yo creo en lo que la persona está diciendo y voy a votar en ella, pero es solo eso. No existe estar defendiendo aquello, porque yo solo estoy creyendo en lo que la persona dijo. Nada más. Doy mi voto por ella, pero termino aquí. No necesito decir que mi candidato es mejor. No necesito que mi candidato gane para que yo me sienta mejor. Porque si él no vence y yo estoy con esta conciencia encogida, si él pierde, me siento triste. Si él pierde, yo me siento amenazada. Si él pierde, parece que todo ha terminado, como sucede también en los juegos de fútbol, cuando el equipo de una persona pierde. La persona llora como si fuera algo extremamente triste. Y es triste para ella, porque la conciencia de ella está tan encogida que ella no logra ver la belleza del juego en sí, que es toda la dinámica que sucedió en el partido. Pierde el valor, porque su equipo no pudo marcar más goles do que el otro. Todo pierde el valor, porque en el placar dice que el partido de ella perdió. Y la competición también crea otra situación. La situación en que el que gana se siente superior al que pierde. Pero esa superioridad es fruto de esa dualidad. Entonces, eso no es real. Porque no es porque usted ganó hoy que usted es exactamente mejor que el otro. Y tal vez, si esta competición es la elección, un partido de fútbol, un juego de tenis, un juego de vole, o incluso lo que quieras y puedas imaginar, cualquier competición, si sucediera en otro día, ibas a ganar. Hoy, has conseguido, porque tenía la energía. Frecuencia para que puedas ganar, para que llegues hasta el punto frecuencial. Entonces, hoy, en el día de hoy, tuviste esa frecuencia para llegar hasta aquí. Los demás tenían frecuencia para llegar hasta aquí, o para llegar hasta aquí, o no tenían frecuencia para llegar hasta aquí. Pero, ¿y mañana? Si todo se repetía, ¿tenía la misma frecuencia? Todo lo que sucede, sucede porque tiene una frecuencia sostenida. Esa era la respuesta que usted quería. Pero, lo que queríamos decir es algo mucho más amplio. Es la cuestión de que la competencia aprisiona a las personas, aprisiona en una ficción, ficción que en realidad no existe. No existe nada de serio sucediendo hoy. No hay nada que vaya a cambiar la vida de las personas exactamente hoy, porque está sucediendo el final de un torneo, porque está sucediendo una elección, porque está sucediendo la competición de su hijo. No hay nada de serio. Es solo una experiencia. Quien quiere participar, participa. Quien no quiere, no participa. Pero no hay nada en serio. Porque, una vez más, nosotros queremos retomar lo que ya dijimos hoy. Usted es el creador de su historia. Solo usted puede cambiar su historia. No es porque su equipo ganó que usted será más feliz. No es porque su candidato ganó que usted va a ser más feliz. No es porque su hijo ganó la competencia de la escuela que vas a ser más feliz. Lo que te hace feliz es vivir el día de hoy, ahora, en ese exacto instante, de manera expandida, viendo más allá de lo que los ojos ven, viendo con el corazón. Esto te hace feliz. Cuando pasa el día y usted dice, ¡Wow! ¡Qué día fantástico tuve hoy! Yo salí, fui a mi trabajo, hice mi trabajo bien hecho, volví a casa, conversé con mis hijos, o jugué con mis hijos, me di un momento de meditación, me di un momento de escuchar mi mantra, respiré conscientemente. ¡Qué hermoso día tuve hoy! El día, aquel interesante, no se da por las cosas que usted hace, pero de la manera como te sientes haciendo estas cosas. Esto sí, es un día magnífico. Cuando te sientes bien haciendo cualquier cosa, no importa lo que sea, usted dice, ¡Wow! ¡Qué cosa maravillosa! ¡Eso es fantástico lo que estoy haciendo! Y otra persona dice, ¡Pero estás solo lavando los platos! Y usted dice, ¡Sí! ¡Pero no es fantástico tener agua! ¿No es fantástico ver todo limpio? ¿No es fantástico que miras a todo el trabajo hecho? Y dice, ¡Wow! ¡Hice todo esto! ¿No es fantástico? La forma en que se siente es fantástica. No son los vasos, no son los platos, no es el trabajo que usted hizo. Es simplemente la manera en que usted se siente. Y sentirse bien en armonía, usted puede sentirse en cualquier instante, haciendo cualquier cosa. Nosotros esperamos inmensamente haber ayudado y los dejamos bajo la luz del Creador. Ibrahim Gracias. 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 Gracias.